El pueblo yupa denunció ante el relator de los pueblos indígenas de la ONU en su reciente visita a la capital del Cesar el despojo de dicha comunidad que habita en el resguardo Mencue, ubicado en el municipio de Agustín Codazzi, por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Sí, el día viernes de la semana pasada el pueblo indígena yupa de la Serranía del Perijá le entregó un informe al relator especial para los pueblos indígenas en Colombia sobre el despojo de tierras a cargo del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Nacional de Tierras al pueblo indígena yupa en cuanto a que le quitó el resguardo Mencue, Misaya, La Pista, que fue creado décadas atrás le quitó ese resguardo para entregárselo a la familia Luis Carlos Sarmiento Angulo en su finca Sicarare, el ingenio Sicarare. La Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura están culminados por la Corte Constitucional en una sentencia que es la orden tercera de la sentencia T713, donde le ordena delimitar y ampliar el territorio ancestral yupa y recientemente el 25 de septiembre con la sentencia T375, donde le ordena en menos de un año so pena de las investigaciones disciplinarias y penales, resolver la delimitación del territorio ancestral yupa, su ampliación y sanamiento y en vez de entregarle tierras al pueblo indígena yupa, lo que hizo fue quitarle el resguardo de Mencue y entregárselos a la familia Luis Carlos Sarmiento Angulo a través del ingenio Sicarare. Reclamamos esta tierra porque en vez de darnos, comprarnos más, lo que hacen es despojar, quitar y dárselo a otra persona y como no son otra persona particular, como se llamó el Sarmiento Angulo. La actitud del gobierno de hoy no es favorable para nuestro pueblo indígena porque nosotros teníamos otra esperanza al llegar, digamos, un presidente como Petro, tan bonito que hablaba, pero hoy con el mayor respeto se lo digo yo que lo que habló no está cumpliendo, está siendo al revés, atropellándonos en cuestión de salud. Por ejemplo, que nosotros con el gobierno de la derecha no teníamos tantos problemas, pero hoy sí, donde él ataca la salud de los pueblos indígenas, hemos hecho varias reuniones diciéndoles que nos reconozcan la experiencia que hemos adquirido durante 25 años. Nada, desconocido y eso es como un toro cuando se le lanza a una persona, cierra los ojos y ¡pum! para allá es que va esto. No, yo creo que aquí debe de haber algo que, o sea, debe de haber una responsabilidad, no llegar a acabar todo. Siendo que nosotros hoy estamos en un reclamo del territorio, ampliación del territorio, lo que hoy el gobierno actual no ha cumplido, de lo contrario, de lo contrario nosotros hemos reclamado, ellos de lo contrario han hecho un despojo del resguardo mencue. Como gobernadores exigimos al gobierno nacional que nos entregue nuestro territorio para sanamiento básico y para que nosotros estemos ahí con nuestra familia, estemos ahí con nuestras autoridades, con nuestra madre tierra, que hoy nosotros en verdad mente sí la necesitamos, ya que habemos muchas familias que no tenemos en dónde trabajar, no tenemos cómo hacer nuestro cultivo y buscar nuestras plantas medicinales y buscar nuestro trabajo, nuestras medicinas propias. Antemano decimos que denunciamos esto a contra de la Agencia Nacional de Tierra. Estamos pidiendo y lo que hacen es espojarla a la territorio nosotros. Nosotros sentimos muchas necesidades, pero el gobierno no está favoreciendo a esas necesidades como pueblo yucpa que somos. Nosotros somos de la serranía perejana, allí nosotros somos, sentimos como naturales. Naturales. Nosotros como pueblo yucpa no somos llegados. Nosotros somos siempre ahí como nativos de la serranía perejana. Nosotros estamos reclamando nuestros derechos ahí mismo donde nosotros somos. Nosotros no somos llegados de otros países ni de otras ciudades. Nosotros somos de la serranía perejana. Ocupamos los tres municipios, Becerrico, Hace, La Paz. En eso que el gobierno nos mira. Mejor dicho, el gobierno no desconoce el pueblo yucpa. Desconoce el pueblo yucpa. Yo creo que en este gobierno nos equivocamos cuando el pueblo yucpa realmente apoyó al presidente Petro para que hoy tuviera en la presidencia con el apoyo de, digamos, del pueblo yucpa. ¿Quién sabe si por un voto del pueblo yucpa ganó el cierto? Y hoy nos desconoce a nosotros como pueblos indígenas, desconociendo nuestra autonomía, nuestra propia cultura. Y creo que lo que ya los compañeros gobernadores de acá de los resguardos mencionaron, el despojo de tierra del resguardo Mencue, que estaba ubicado, se lo entregan a Luis Carlos Sarniento. Y el resguardo aproximadamente lo trasladan a 5 kilómetros, a 70 kilómetros en la serranía del Perijaque, cuando en verdad el resguardo, el propio resguardo estaba ubicado en la parte baja.